Sí, mira, contento por el resultado, pero bueno, San Martín no hizo un buen partido ayer, el viento, la cancha, chicos que no estuvieron en su nivel, pero bueno, el resultado, trajimos un resultado por lo menos a un gol nomás, el 2 a 0 iba a ser un poquito más complicado, ahora con un gol ya podemos ir a penales y ganando por dos goles pasaríamos, pero bueno, hay que mejorar la producción de lo que hicimos ayer. ¿Se notó quizás la falta, digamos, de los jugadores que casó Lolo López, del otro López también? Sí, lo que más se nota, Roque, es que no podemos, llevamos 15 partidos, no podemos armar el mismo equipo, o sea, esto siempre hay que jugar 5 o 6 partidos con el mismo equipo y dale, es lo que te lleva a jugar bien después, y siempre por algún desgarro, 5 amarillas, se golpeó Barraza, siempre nos viene pasando alguna cosita que no nos deja completar el equipo, o sea, jugar varios partidos con el mismo equipo. ¿Di Santo fue de la partida o no? Sí, sí, Di Santo, López, Lolo, que yo no sabía si aguantar todo el tiempo porque venía sin entrenamiento, entrenó muy poquito en la semana porque venía de un desgarro, jugó muy bien y aguantó tranquilamente. Bueno, y ya está, Paco Costamaño ya está en alta, así que bueno, ya empezó a hacer fútbol y puede haber alguna otra sorpresa de algún exjugador que puede volver a la fila de San Martín. Sí, importante porque bueno, como decíamos ya en las notas anteriores, el domingo se define, o se continúa por uno o dos partidos más, o en su defecto hay que esperar hasta el mes de enero, por lo menos. Sí, 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 no hay que dejar todo en la cancha de vuelta el domingo, que eso los muchachos, ayer, bueno, se llega a un gol porque la garra que tiene San Martín es impresionante, y sí, el domingo hay que luchar, no, tenemos que pasar, no sé cómo, San Martín tiene que pasar, se va a jugar el domingo, nos han pedido jugar un poquito más tarde, porque ellos tienen una fiesta el sábado, así que bueno, hay que tratar de dejar todo y bueno, Dios quiera que podamos pasar. Tenés que ir delineando el trabajo en la semana para ver qué equipo formás el día domingo, ¿no? Porque Rivero, ¿qué equipo te encontraste? Sí, Rivero, sí, lo conocemos, tenemos a esos chicos Prado que juegan muy bien, el chino, el que juega al medio, no me acuerdo en ese momento el apellido, pues está Cabral, está Echeverry, ahí tienen jugadores muy interesantes, ellos juegan mucho el pelotazo cruzado y las espaldas del 3 del 4, el pelotazo Rivera cabeceó todo, ayer nos cabeceó todo, cabecea muy bien, ese vino de Juventud Unida de Río Cuarto, no, un equipo interesante, tiene mucho refuerzo, así que el 5 de ellos, que no me acuerdo ahora el apellido, juegan muy bien también, son jugadores de experiencia, lo que tienen ellos, que este equipo hace varios años que viene jugando junto a Roque, y nosotros, ayer por ejemplo, Ayosa se tuvo una pequeña molestia en el isquio, así que es una contractura, hoy se están haciendo los estudios, vamos a ver cómo llega Maxi López, el frasquito, porque tiene una semana parado, así que recién el miércoles o el jueves va a empezar a trotar, así que bueno, va a ser una semana difícil para armar el equipo Roque. Bueno, esperar la semana, trabajar y bueno, y esperar a Rivero el domingo. Sí, no, tranquilo, los muchachos tenemos buen banco, y el San Martín terminó jugando con nueve chicos del club, y bueno, quizás el domingo vuelve a jugar con nueve chicos del club, con dos refuerzos nomás, pero bueno, hay que dejar todo, hay buenos jugadores, así que hay que tener fe, yo les decía en el retiempo, muchachos, yo les tengo una fe barba, este partido lo vamos a dar vuelta, lo vamos a empatar, bueno, no alcanzó, pero bueno, nos trajimos un buen resultado. Gracias.